Hola chicos, miren, aquí les traigo un video de cómo podar nuestras plantas. Que no les dé miedo de que la planta quede totalmente en tronquito, pues miren, esta la dejé así y ahora está saliendo muchos brotes nuevos. La poda estimula el crecimiento de la planta, esta ya fue podada hace 3 meses, miren cómo está llena de hojas, las hojas verdes, la planta sana, muy pronto ya van a brotar los botones de las flores. Esta es una plantita de ají, igual está recién podada, miren, esta otra ya fue podada hace 2 meses, aquí está el corte de la poda, es de este tronquito que está café. Justo abajo del corte están naciendo la nueva planta con las nuevas hojas y muy pronto ya va a florecer, las hojas están sanitas y los brotes están verdes. Esa parte de tronco hay que cortarla porque ya no está haciendo nada de utilidad para la planta. Aquí tenemos una mini rosa que también la podé, aquí está el tronco que quedó en la poda, de ahí han salido 4 ramas nuevas y esas 4 ramas son las que se ven ahí. Esta es una plantita de pimiento, este es otro ají, otro tipo de ají que igual lo podé, ya son 5 meses de la poda, miren, ya está lleno de flores, igual va a salir frutos. Este es un tomate de árbol, igual quedó en tronquito y ahora ya tiene 5 hojitas nuevas. Aquí está el corte y ahí están las hojas. Aquí tengo otro tomate de árbol, este ya tiene como 3 meses de podado, aquí está el corte y de ahí le han brotado todas estas hojas nuevas. Este es un pepino, igual se secó totalmente, las hojas se pusieron amarillas después de que ya dio fruto. Lo corté sin pena, no importa que quede solo un tronquito, miren aquí ya estaba, eran 2 tronquitos, de este salieron 4 ramas y las hojas están verdes. Cualquier planta podemos podar, por ejemplo aquí tenemos suculentas, las suculentas también, donde haces el corte va a brotar una roseta nueva. No nos olvidemos de abonar nuestras plantas después de una poda, recuerden que la poda estimula el crecimiento de su planta. Bueno aquí vemos los brotes, ahí está el corte, las rosetas, han generado mucho crecimiento. Aquí les indico cómo cortar, seleccionan la ramita que van a podar, ya está seca, con las amarillas, hacen un corte en diagonal, en donde están haciendo la nueva ramita. Miren, ya corté y queda la ramita nueva que estaban haciendo justo abajo del corte. El corte en diagonal ayuda a que se cicatrice de mejor manera. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!